Es un club diferente, pero bueno, mantienen la esencia de años anteriores, porque mantienen el mismo cuerpo técnico y el estilo de equipo es claramente el estilo de Andreu Casadevall, de todos estos años atrás, de un equipo muy muy sólido, atrás en defensa y muy organizado en ataque, entonces sí que es un club nuevo, pero el estilo no cambia demasiado. En principio ellos tienen dos jugadores croatas, dos jugadores lituanos y bueno, sí que llama la atención que se han adaptado desde el primer momento, sí que hay sobre todo Toncinic y Postic que sí que ya habían rendido a buen nivel en Europa, pero bueno, sí que llama la atención que ya desde un primer momento, con una pretemporada más corta que los demás que han hecho, estén rindiendo a buen nivel. El estilo es, ellos parten de una defensa muy sólida, defienden muy juntos, muchas ayudas, un equipo muy físico y muy solidario en defensa y este es un poco el estilo del que ellos parten. Y luego en ataque sí que son un equipo muy organizado, que es el estilo que le gusta a Andreu y bueno, sí que tienen ahora muy buenos tiradores también. La laguna, que bueno, como punto débil que podían tener otros años y también lo tienen ahora, es que ellos necesitan estar muy organizados a la hora de atacar, entonces si somos capaces de sacarles de su ritmo, de sus sistemas, ahí es cuando ellos sí que se complican algo. Sí, viene Ruggé, viene Rafa Huertas también, el mismo equipo que los conocemos de forma reciente, pues bueno, siempre, bueno, Palencia ya lleva mucho tiempo en la LEP y cada vez hay más exjugadores en las otras plantillas, pero bueno, siempre, sobre todo que son buenas personas, siempre es agradable recibirles.